saludos en este vídeo y a consulta de uno de los lectores me preguntaban cómo puedo modelar un lavamanos y nos envía más o menos esta foto de referencia para ver cómo podemos hacer este modelado siempre que vayamos a hacer un modelado hay que ver cómo podemos simplificar esto qué figuras podemos tener entonces inicialmente tenemos un rectángulo para esta parte de arriba lavamanos y otro rectángulo para el agujero y otro rectángulo aquí abajo entonces vamos a comenzar con esta parte del receptáculo y vamos a utilizar un rectángulo ahí y vamos a hacer otro más pequeño para que sea la parte de abajo entonces más o menos ahí y procuramos que esté uno encima del otro y vamos a hacer una extrusión pero vamos a hacer una extrusión múltiple y yo necesito que éste se vaya al fondo lo voy a enviar al fondo voy a seleccionar ambos y voy a hacer una extrusión extrusión múltiple de unos 30 centímetros y ahí ya tengo la la figura y lo que vamos a hacer ahora es la vamos a agujerear utilizando el comando funda y le vamos a dar unos 5 centímetros de grosor seleccionó esta cara y le digo aquí en la flecha verde y ya tengo la parte de abajo de la bacha o como quieran llamarlo y ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer un rectángulo un poco más grande más o menos y lo vamos a poner aquí en el centro y lo vamos a extruir unos 5 centímetros y vamos a hacer otro rectángulo para el hueco que más o menos va a ser este y también los vamos a extruir con los dos extruidos vamos a seleccionar ambos y voy a sustraer los sólidos y he cortado el sólido y simplemente me voy a una vista de elevación y pongo uno encima de otro ahí entonces ya tengo lo único que me queda hacer ahora seleccionar ambos y los vamos a convertir en un solo objeto en este caso los vamos a agregar entonces ya tenemos ahí un objeto en el cual podemos seguir trabajando el siguiente paso vamos a redondear estas partes de lavamanos y para eso vamos a utilizar la herramienta de achaflanar perdón borde de empalme y le vamos a dar que si unos 10 centímetros aquí y aquí vamos a seleccionar ambos y le digo ok si es muy muy poco quizás puedo darle unos 15 centímetros ahí está entonces ya hemos suavizado eso y vamos a seguir suavizando los bordes vuelvo a utilizar el borde de empalme pero esta vez le vamos a dar unos unos 5 centímetros vamos a ver si no es mucho y selecciono este 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 de aquí este otro borde todo con la tecla shift este 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 de aquí este y voy a girar y este 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 y este una vez que tengo todos los bordes simplemente le doy aquí a la flecha verde y listo ya es suavizado todas las esquinas y vamos a suavizar estas de aquí vuelvo a la herramienta borde de empalme le digo unos 10 centímetros y esta de aquí y esta de aquí siempre con shift y le digo otra vez listo entonces ya es suavizado lo único que me quedaría es seleccionar la herramienta de círculo y asegurarme que estoy con el plano automático y le digo aquí voy a hacer un pequeño círculo y éste lo voy a extruir perfecto y lo voy a mover en una vista si quiero y lo voy a traer para que sea el agujero selecciono ambos objetos y le digo sustraer sólidos se queda marcado el objeto que va a quedar y ya tengo el lavamanos modelado muy bien eso es todo recuerda que si quieren aprender más busquen en mis cursos de vector works en udemy.com visiten la página web o escríbanme al correo que aparece en pantalla ok gracias